Pescadores en el Caribe Sur aún no se recuperan producto de los fuertes vientos y la suspensión de zarpes. Geisel Zamora con el reporte. La inestabilidad en la pesca es notoria en este inicio del año. En el Caribe la actividad económica principal ha sido la pesca, aunque en el paso de los fenómenos naturales y registro de fuertes vientos ha significado también atraso en sus faenas. Estamos mal, mal, mal. El huracán llevó a todas las nazas y no hay quien ayudar a los pescadores ahora. Estamos en una condición muy mala. No podemos esperar nada porque estamos a un mes de agua, o sea, terminando la vera. Los reportes son bajos, sumado al daño ocasionado en los bancos de pesca, a raíz del cambio climático. Luis Cuthbert, un costeño originario de la isla de Cornaila, permanece varado en su embarcación en el muelle del municipio de Cucarajil. A pesar de 30 años dedicándose a esta labor, contempla retirarse. Afecta, 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 porque tú sabes, peor nosotros que tenemos todo el año que no hemos pescado. El gobierno antes regalaba nazas y boias y mecate a los artesanos, pero al industrial no. Entonces, estamos peor. En el cierre del 2022, Bluefields fue la sede para el Foro Nacional de la Pesca, misma actividad donde participaron pescadores industriales y artesanales. Muchos de ellos, en este arranque del año, temen que puedan cerrar sus operaciones y buscar otra alternativa para sobrevivir. Esto parece que va por cerrar, y está otra cosa que dan más libertad al extranjero, pero a los costeños no, porque tienen que fiar las cosas y el otro no. Él viene con su dinero y se produce y no se gana, y otra cosa que pagan más a ellos que a nosotros. Los costos para mantener las embarcaciones a flote y en buen estado superan a las ganancias en cada viaje, sumado a la suspensión de zarpe de manera constante por afectación en el clima. Desde Bluefields. Este es un reporte de Heysel Saúl.